Bueno, y en esta ocasión les voy a hablar del Drill 26, es una de las referencias ya más potentes, junto con la 7, la 7 es para penetración anal, este trae dos dildos únicamente para penetración vaginal, pero trae un caladro mucho más potente, se los voy a presentar, vamos a bajar la caja, porque es muy pesado, entonces se nos cae, viene con su manual de uso, y les voy a mostrar, este es el dildo mediano, vamos a abrirlo, yo por acá tengo un metro, vamos a cogerlo, no tenía un metro, no sé qué se nos hizo, miren, y por acá tenemos el dildo pequeño, vamos a sacarlo también para que lo conozcan, viene con el soporte para cualquiera de los dos dildos, viene con las gafas, ya las vimos, el chaleco, una cinta para acordonar el lugar, viene con una batería, la batería se le coloca al taladro, lo que nos va a permitir mantenerlo totalmente sin uso, cargar su batería, y cuando necesitemos utilizarlo simplemente colocársela, y viene con la base para cargar la batería, vamos a destaparla, miren, es muy fácil, simplemente vamos a, esta batería la vamos a coger, la metemos en la base, y la vamos a conectar al toma corriente, la vamos a dejar que termine de cargar, y luego presionamos un botón que tiene en la parte de adelante, jalamos, y listo, entonces les voy a mostrar cómo la colocamos en el taladro, ay, 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 vamos a sacar el taladro, miren, este es mucho más grande, más pesado y más fuerte, ¿qué vamos a hacer? les voy a enseñar cómo colocamos el soporte para el juguete, vamos a subir este segurito, miren, y vamos a girar, ustedes ya le colocan la batería para que lo podamos organizar, para que él prenda debemos presionar este botón, entonces vamos a sacar esta tuerquita, miren, ¿sí ven cómo va saliendo? y luego lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que gire al contrario de las manecillas del reloj, le vamos a ir girando con los dedos, miren, así, y ella inmediatamente gira, cogemos el soporte del dildo, lo ingresamos y soltamos, inmediatamente queda firme, volvemos a bajar el seguro, cogemos el dildo que queramos utilizar, lo introducimos y lo giramos para que ingrese, ustedes pueden utilizar lubricante para que el ingreso sea mucho más fácil y rápido, yo no lo voy a ingresar del todo, y ya cogemos el taladro y para que funcione debemos presionar el botón y vamos a manejarlo dependiendo la intensidad que queramos, si lo presiono suave, él va a hacer unos movimientos de penetración lentos, si presiono mal, lo va a hacer mucho más rápido, y si lo hundo del todo, los movimientos van a ser totalmente veloces, vamos a soltar para que se apague, para asasarlo, entonces simplemente volvemos a quitar el seguro, verificamos que la tuerca quede en la parte superior, no quede adentro, volvemos a girar, al contrario de las manecillas del reloj, jalamos el soporte, y listo, y eso es todo, luego simplemente giramos el dildo, lo sacamos, y le damos un muy buen lavado a los muquetes, con toy cleaner y jabón neutro, para que siempre se conserve su material, su color, y no se nos dañe mucho más rápido, recuerden, son unidades limitadas, las pueden conseguir en tiendacereza.com, o en cualquiera de nuestras boutiques, chao.